¡Gracias! 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 Amigos míos y tus ojos. Una noche que me pide es entender que no somos eternos. Y esa gana de mantener a nuestros seres vivos por nosotros nos mantiene vivos. Amigos míos y tus ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El próximo tema es el que con una, nuestro último disco el cual pueden conseguir allá en nuestro puerto de Machandaki no se vayan sin comprarse un disco Ecos ¡Gracias! 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 Nosotros somos OBS Para quienes no nos conocen tenemos una página www.o.org.es.com Ahí pueden descargar nuestros discos gratis El próximo tema es un tema que pidieron la semana pasada por Facebook así que agradezco los comentarios positivos ¡Gracias! 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 Bueno, esto es un coche que por ahí hay una chavera y a la revés un pedacito pero de todos los campos que llegaron completos preferimos mostrárselos aquí en vivo A la revés un сок y nosotros ¡Gracias! 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 And we can hear, well I used to know you so well And we can hear, well I think I know The truth's hanging in your eyes And it's hanging on your tongue Just ruining my blood But you see what I can't see What kind of man that you are? If you are a man I know But I will figure this world out On my own I will figure this world out On my own How did we get here? Well I used to know you so well Yeah How did we get here? Well I think I know Well it's ouriale How did we get here? Alexander ¡Gracias! ¿Viste lo que hemos hecho? ¿Viste con la comida? ¿A la comida? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La próxima llena es muy especial Es una bailada del nuevo disco que se llama Equas que puede conseguir una huella ¡La cerveza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez tuvieron algo? ¿Están especiales? ¡Gracias! ¡Gracias! Que cuando los tenían cerca eran simplemente felices ¡Gracias! 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 que muchas algunasけatles igracias ¡Suscríbete! ¡Canc 10! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Juscríbete! Somos ¡Suscríbete! ¡Nos presidenta ¡Gracias! 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 Mil años. 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 ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No podemos dejar en otras de las artes Así que... Aquí está Gracias por ver el video 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 Vivo tema Vivo tema mas ¿Quién está más? Vamos a hacer un tema que nos hicimos hace mucho y también nos pidieron Para la próxima ¿Quién está más? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!